Ese pinche Carlos se fue a Estados Unidos No, que chingón, le voy a estar hablando Va a salir bien cara la llamada Le voy a marcar a Jorgeis O sea, el pinche primo Le voy a marcar a este güey Contesta, contesta Su llamada será transferida al buzón Pues este güey le voy a marcar No debo darme por vencido Ese Jorgeis, hasta aquí ahora me contestas No, es que quería platicarte unas cosas Y ya te lo voy a contar Lo de esa vieja Sí Güey, pero es un secreto No es para que lo estés publicando en el Facebook Te lo voy a contar, pero ya sabes que Sí, claro, era mi novia Y luego me enteré que era una prostituta Jorgeis, por Dios, una prostituta No, claro, claro, no, no, no me bajó los ánimos No, de veras, no me importó De veras, todo eso que sucedió no me importó No, no me preocupa lo que suceda, de veras Que no, Jorgeis No importa lo que suceda siempre El ánimo mantente Sí, antes de que fuera mi novia Pues yo me tocaba Me la imaginaba y siempre decía Haré una gentita más De un momento en el que estábamos haciendo el amor Y ella me dijo que la tenía muy chiquita Y después de hacerlo me dijo Quítate, insecto Pero antes de que yo supiera de toda su vida Que estaba haciendo me decía que yo era un creído A un alzado Que andaba yo en mi nubecita Que andaba yo hasta arriba Ah, yo le dije Ah, sí, mi nubecita Ah, entonces le dije Yo ya estaba muy enamorado de ella, Jorgeis De veras, yo hacía todo por ella Incluso me hizo un pancho Me hizo una escenita en un restaurante Estaba yo con un amigo Se salió corriendo la pendeja de esta de Gloria Sí, se llama Gloria Yo iba a salir corriendo cuando me dijo mi amigo ¿Dónde va? Él me dijo que no lo hiciera Pero yo le dije A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Sí, estaba yo enamorado Estaba yo cegado No, mira, déjate cuento Hubo una ocasión en la que ya estaba yo desnudo Me dijo ¿Lo puedo agarrar con mis manos? Yo le dije Mátalo con tus manos de fallachín Y en eso que la salpico toda la cara No, y vieras qué me dijo No, te lo perdonaré ¿Cómo te atreves? Y en eso que me la muerde, güey ¿Cómo que qué hice? Pero era bien sexosa la desgraciada Después de que me mordió Ah, quería echar pata otra vez Y me dijo Hagamos por favor la FUCCION Y después de todo eso ¿Qué crees que me pidió? Oh primo, espérate Lo que me dijo después Es que quería que yo se la metiera Por el chiquito Sí, anal Y me acordé que ayer le invité unos tacos con harta grasa Imagínate cuando me dijo Acone, por favor, me lo haces por detrás Y yo me quedé así No, le dije que eso era malo ¿Qué le podría causar mal en su ano? No, y no para la cosa ahí Quería tener fantasías Fantasía Ven a mí Contistar Te quiero yo Terminamos de hacer el amor ¿Y qué crees que me encontré en su cajón? Me encontré un condón usado Y es ahí donde empieza la discusión Y los madrazos Me dijo que yo era un pinche pobre Que no valía la pena No, y seguimos la madriz Estábamos en eso cuando me llama mi mamá Y le contesté Y no sabía qué decirle Nada más que se me trababa la lengua Le colí a mi mamá Y de repente un hombre entró al cuarto Que según era su otro novio Y nos empezamos a pelear Y que me pega wey Me caí Me noqueó Puta y yo por dentro decía Debo ser derrotado por un guerrero De clase inferior Soy el más fuerte del universo Ya en el suelo ese cabrón me dijo Ah, con que tú eres el que anda con mi vieja Tú eres el que la tiene así, ¿verdad? Me empecé a reír, primo ¿Sabes qué le dije? Ay, papito, la mía está Me fui y salí del cuarto Y miré al cielo Y lo primero que pensé fue El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor Iba yo llegando a mi casa Cuando me di cuenta Que al lado se estaba mudando Una chava nueva Tenía unos senos gigantescos Y yo nada más dije Vamos a tratar Las estrellas del perdón Primo, estaba bien buena Ah, yo dije A esa le voy a meter un A mí A mí A mí Sí, prima, así estuvo Y ahorita la chica esa ya es mi novia No sé para qué te lo estoy contando Por teléfono Ahorita voy a llegar a tu casa Ahí voy